Con el glowstone de las narices Ya se podía meter el creeper ese Es que no se para que los instale, es que yo tambien parezco tondo Hoy vamos a instalar El mod de los creepers que mola un monton Ala Alla vamos Manda narices la cosa Que asco En serio, es que me... Ay Bueno, el lado bueno es que Podré hacer lo del equivalent exchange Pero lo podré hacer mas rapido Solamente necesito una slime ball Y con eso Todo estaría Resuelto No hay nada por arriba Estoy escuchando algo De arriba, eh Bueno, voy a picar esto Voy a decidirme a bajar hacia abajo ahora Y voy a subir hacia arriba ahora mismo Eh, mira mas hierro Mas hierro Ay, ay, que lo necesito para hacerme armas Armas, picos, armaduras Armaduras Sillas, sillones Butacas Mecedoras Y mas hierro, vale ¿Ves? Esto esta bien Seis mas de hierro Vamos Vámonos 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 Cógelo, cógelo Entonces que venga otro creeper de esos de Glouston y me lo entierre Vale Vale Esto por aquí De vez en cuando voy a ir cogiendo estos Fósiles Que bueno, al fin y al cabo me servirán para un futuro Ah, por cierto Me dijisteis que si me había instalado este mod Y si me lo he instalado Mira El mod de meter aquí cualquier cosa Y me dice todas las combinaciones que hay Eh, eh Mola Eso es para los novatos como yo Que no tenemos ni idea Pues ahí está Y en cuanto a Ah, en cuanto a Al pack de mods para Para vosotros Eh, me imagino No sé si lo habré subido ya Me imagino que no Eh, queremos que salga todo bien O sea que Eh, para que no haya que hacer un repack Y otro vídeo Y este mal el vídeo, etc Eh Habría que Esperar un poquito Un par de días No creo que Que se tarde más, vaya Voy a poner aquí uno de cobblestone Para luego volver Que por mucho que pueda trepar En plan Spiderman Vale Eh, que se congela todo Eh ¿Y esto? Ah no, si es normal ¿Qué pasa? Eh, un muslito de Muslo de pollo ¿Se puede comer esto? A ver Bueno, no me deja comérmelo Porque no tengo Hambre, vaya Ostras Vaya paradoja Muslito de pollo ¡Hala, hala, hala! Mirad hasta donde llega eso Creo que se acaba de quemar un creeper No sé por qué Pero no me da pena Que se quemen los creepers, eh Llamadme loco, pero Bueno, pues aquí estamos Eh, mirad Comida de Ostras, vaya pasada de mods que me he instalado Bueno, yo no he instalado Yo los he elegido Vale Pues no tengo pico Voy a tirar para arriba Hay muchas cosas por aquí, eh Me toca ¡Hala, hala, hala! Esto llega hasta Bedrock Y me va a tocar irme ya Porque van a empezar a venir Ahora mismo Todos los Los enemigos Voy a ir a por un pico A ver, por supuesto Que no iba a poder pasar Porque hay aquí una maldita Pfff No sé ni qué hay aquí Y se oye un pato, ¿sabes? Así, tal cual Estoy aquí muerto de miedo Y se oye un pato Cuac, cuac Y que sí, hombre Vale, vamos a dejar todo esto por aquí Todo esto Vamos a ver qué ir Metiendo por aquí Esto Esto Hierro Todos los minerales Básicamente Un cofre dentro de otro cofre Y bueno, glowstone Que al fin y al cabo Ahí lo llevo Un libro Pff Pues no sé ni por qué Carne cruda, ¿no? Carne cruda me la quiero comer ahora Nada, y el resto Bueno, me sirve Bueno, 64 de Estos como que no me sirve Voy a meter esto aquí Que se vaya haciendo Voy a llevarle unas pocas Para hacerme antorchitas Vale Perfecto Antorchas Todas 48 Antorchas Espadas Ah, necesito el hierro Bueno, ya van a 8-0 O van a amanecer Y un pato otra vez Se le oye Vale, eso está bien En caso de que muera Y saldré Estoy a nivel 5 ya Quiero bajar por ahí abajo He visto muchísimas cosas por ahí Y quiero bajar por donde estaba la lava antes Pues por ahí me molaría bajar Por cierto, he instalado un árbol Desde que he empezado O dos y eso Y no me ha faltado madera todavía Otro por aquí Pim, pam Otro pico A ver Vale Voy a llevar uno de estos Y voy a llevar uno de piedra también Por si acaso Vale Vale Ya van bien Uno, dos, tres Bien Toma Nuestro pico Ostras, no sé ni que he hecho ahí Bueno, en caso Allá vamos A la aventura, eh Me llaman El explorador Bueno, en realidad no Pero bueno A mal tiempo buena cara O tampoco se dice así, sí Dificultad difícil Vale Soy un tipo duro No me baja la comida No sé por qué Es el que me empachaba antes a glowstone Me he puesto morado, vaya Vale Cuidado esto No os creáis que es glowstone Esto son Esto es lava de toda la vida Voy a ponerle un poco de gravilla a esto Pero claro Ya sabéis que La lava No desaparece así como así Nada, eh Tendré que hacer algo alternativo Para bajar Es que brillan Vamos, brilla de todo Allá al fondo, eh Voy a ver que no me empuje nadie por detrás Que abajo Hay agua Esto está bajando, vale Lo mejor de todo es que aquí debajo hay Nada más Nada más y nada menos Que Aquí hay agua, eh Voy a saltar Vale Qué buena El agua Qué suerte, eh Vale, ahora que no venga nadie ¿Es un creeper? ¿O la cara al revés? Es que te voy a dejar a tirar a cara al revés Ven para acá Cuarto golpe Vale, muerto Suena por ahí un Un hombre del agua, ¿no? Un hombre del agua, ¿no? Un hombre del agua, ¿no? Un hombre nuevo que se ha convertido Cojo mis cosas Ostras, qué miedo Verás la que lío Yo tengo miedo Oigo un lobo Trepa, muñeco, trepa Ahora Voy a ir poniendo aquí Luzasitas Para que por lo menos, oye No salgan bichos Una vez más En teoría No salgan bichos, claro Luego hacen lo que les da la gana Vale, mirad Ahí he encontrado Cositas Se sigue preguntándome ¿Por qué no me baja el hambre, tío? La barra de hambre Vale Oye, qué muñeco Voy a ver si pico el hierro ese de ahí No había hierro por aquí Así oye Ostras, tío Parece que Tiene hambre el tío que grita, ¿eh? Pues eso me suenan las tripas Espero que sea lo primero Porque vaya Y si me suenan las tripas No creo porque tengo 44 melones Bueno, trocitos de melón Perdón, sandía Mejor dicho Y, bueno Aquí la carne cruda Dicen que es un manjar Aquí en las profundidades de Moria Moria Mirad, ahí abajo ahí Está el mineral este de Que os digo, de la experiencia Tú subes dos o tres niveles, ¿eh? Con la experiencia Por eso digo que ¿Veis? Nivel 7, nivel 9 Por eso digo que Ya veréis luego la cantidad de Dungeons Que hay Dungeons me refiero a Enemigos que hay Y si no tengo cosas encantadas Me van a pegar una paliza Vamos, me van a dejar tibio Vale, estoy ya en profundidades No, todavía no Iba a decir de diamante No, todavía no No me voy a venir arriba En cuanto que se haga de día Tiro para arriba Y a ver si puedo echarle La mano a una oveja o algo, tío Porque estoy ya desesperante Mira, ahí sí que tiene pinta de haber Cosas buenas ¡Uf! ¡Ostras! Vale Este se queda ahí ¡Eh! ¡Me mata! ¡Me mata! Es que me pega bien, ¿eh? No ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Puedo estrepar! ¡Fingado! ¡Que no creo que encontró la manera! ¡Que encontró! ¡Que no encontró! ¡No! ¡Qué broma! ¡Fuera! 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 ¡Guarrazo! Pues me acuerdo de este tío Que me puedo liar horas aquí Pegándole Para que luego no me dé ni una Bueno, me suele dar Ah, por cierto Algo importante Voy a bajar el volumen Me lo habéis pedido ya Así Perdonadme porque No me había acordado De los episodios anteriores Me lo habéis ido diciendo Y apenas se... A veces se me oía ¡Eh! ¡Va bien! ¡Fiestate! ¡Muere! ¡Guarrazo! Eh, tú que me duele el dedo y tal ¿Eh? Cuando veas que te mueres ¡De escupo! ¡Mires! ¡Oh, que bien! ¡Un hacha! Y si lo he matado ¿Por qué sigo... ¿Por qué sigo gritando? Aullando, mejor dicho Bueno Pero siento que tengo un creeper detrás No sé por qué Son esos momentos en los que dices Tengo un creeper Pero no me voy a dar la vuelta Porque... No sé Porque no me apetece No Mi... Mi sentido de... ¡Uf! ¡Otro libro! ¡Uf! Me siento súper privilegiado Voy a ver qué puedo hacer con estos libros ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Esto qué es? Mindstone Dinopedia ¿Y esto? Sale por ahí como algo raro Sí, la dinopedia De no sé qué De cada animal Esto ¿Esto qué es? Eh... Tomo al... 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 Alquemical Alquémico Alquimia Bueno, sí De la alquimia Vaya No sé, tío Todo esto me inquieta Eh, más oro Más... Experiencia Vale Cada vez me va dando menos experiencia Pero bueno, algo es algo Bueno, creo que estoy avanzando demasiado Y la voy a cagar Ostras, un tigre... Un creeper de piedra Eso... Ese... Yo creo que ese es bueno, eh Mira, este no Voy a dejar que me explote este A ver qué hace A ver qué hace Yo creo que ese... No creo que ese es de... Ese es de Glouston Ostras Bueno, aquí se explota la... Aquí de Glouston no me molestaría La verdad ¡Uff! No, toma Son galletas ¡Galletas! Tengo galletas ¡Ay, ay, ay, ay! El mosto de las galletas La, 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 la ¿Dónde se ha ido? Galletitas ¿Por qué queda una bola de nieve por aquí? Ostras, qué miedo, tío Cae una bola de nieve Bueno, ya, ya, por supuesto Si la dudabais Efectivamente ya me han perdido Todo lo que me podía haber perdido Vaya Bueno, nivel 19 Aunque os parezca mucho nivel Es una auténtica tontería Porque los bichos son muy, muy, muy fuertes Así que Voy a seguir rompiendo de esto Eso sí Nivel 20 Eh, bueno Y sale agua, tío Qué suerte la mía Nivel 20 Y sin Sin cama O sea, poca gente es capaz de decir eso O puede decir eso Mejor dicho Ahí no habrá un diamante Que se haya olvidado Y esas cosas, ¿no? Eh, cae agua de ahí Voy a quitar la lava con el agua esta Bueno, esto ha sido una jugada de maestro, ¿eh? A poca gente se le ocurren esas cosas Ahora voy y me caigo O me suicido Eh, diamante ¿O no? Esto no sé si es diamante Creo que no Diamonds Lo pone arriba Cuatro de diamante Pero no tengo cama Tengo cuatro de diamante No tengo cama Por ahí hay algo Y al fondo veo una luz Creo que estoy avanzando demasiado, ¿eh? Ostras, pero mucho, ¿eh? Me estoy tirando al pisto Pero volando, vaya A ver Más niveles A ver si consigo ya Encantarme luego algo Bueno, en cuanto que tenga mi casa Yo creo que de aquí a No sé, unos cuantos episodios Tendré una cama Y esas cosas que tiene la gente normal Y si no me equivoco Lo que estoy cogiendo ahora es oro Vale Y aquí hay Nada Esto de momento no me interesa Voy a llevarme un poco de redstone Porque la voy a necesitar Para hacerme la piedra La piedra filosofal Así que, bueno Con esto me sirve de sobra Me voy Porque me Eh, que me queda enganchado Vaya tela Voy a llevarme esto Y voy a volver Porque creo que la he cagado Avanzando tan rápido Así que ¿Esto qué es? Vale Toma Aquí sí que hay bastante experiencia ¿Ves? Experium Ore Lo voy a aprovechar el momento Lo voy a ir por aquí Pim, pam, pum Bocadillo de atún Trepa por aquí Vale Vale Más experiencia Bueno Y ahora sí que sí Me voy a pirar Engánchate ahí arriba Por aquí he venido antes El hierro lo necesito Y nada Ahora sí que sí Eh, eh Que me he quedado encerrado ¿Esto qué es? ¿Esto es uranio? Uranio more Oye, mira Me está tocando las narices El agua esta, tío Qué pesado Te quedes ahí, anda Vale, perfecto Me llevo esto Todo esto Creo que es por arriba Y nada Con esto sí que sí Voy a volver para casa A casita ¡Suscríbete al canal!